Eso de afuera, pero el día en que no hay más, es que tendrás a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Después me dijo un herrero que no hay que llegar primero. Eso va acorde con el tema que tenías al principio del programa. Con el tema del sexo. Claro, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Definitivamente, definitivamente, no es la cantidad, sino la calidad, Ricardo, lo que importa. Eso es lo que yo siempre he dicho. Ustedes no saben lo que dicen estos hombres en el corte comercial y yo estoy feliz también porque Univisión muy pronto estará de estreno, señores. ¿Y quién está hoy con nosotros? Nuestro nuevo galán, el galán de talismán Rafael Novoa, que viene cargado de noticias y viene de Colombia, se va a quedar un ratito aquí con nosotros. Lo vamos a tratar muy bien de estas mujeres. Rafael, abandonaste Colombia por un tiempito. Por un tiempito nomás. Pero eras el rey del rating allá, con el corazón abierto. Estamos bien, estamos muy bien y bueno, creo que es un momento oportuno para poder dar una vuelta por otro lado y explorar a ver cómo te va. Allá dejaste el corazón abierto, pero también te vemos a corazón contento, diría yo. Feliz y dichoso. Porque te veo y te escucho y te siento enamorado. Sí, bastante, muy contento. Sí, pero cuando yo te conocí hace algunos años, estabas como muy renuente al amor. Bueno, pero es que estamos hablando de hace como unos ocho años aproximadamente. Aunque tengo alguna amiga que dice que fue muy feliz con él, ¿no? Upa. No, mentira, mentira, Adriana, mentira, todo broma. Ahora, pero has hecho afirmaciones como, por ejemplo, Adriana es la mujer de mi vida. Qué bonito que un hombre diga eso, ¿cómo supiste que era ella? Total, mira, pero no sé, eso es algo que de un momento a otro lo sientes de corazón. No es solamente de pensamiento, sino ya de corazón. Es algo que lo respiras con los poros y bueno, te lleva a tomar decisiones de querer prácticamente hacer tu vida con esa persona, tener planes a futuro, organizar tu familia, todo ese tipo de cosas que es lo que realmente hoy día... ¿Se reconoce a la mujer de la vida, Ricardo? ¿Se reconoce con tu estás frente a la mujer de la vida? Yo le escribí una canción a mi esposa que se llama... La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado... ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? Está bonita. Mami, es para ti, ¿dónde estás? Para todas las mamis que nos están viendo. No, no se queda tranquilo ni un minuto. ¿Cómo piensas tú que vas a identificar a la mujer de tu vida cuando la veas? Buena pregunta. Pues lo mismo que dice ella. Que sea sincero, tú dijiste. Sí, pero eso es... Se siente, ¿verdad? Es algo que lo tienes que realmente sentir para poder llegar a tomar una decisión como dice él, para tomar la decisión de formar una familia. Bueno, yo creo que de verdad, Rafa, te la vas a pasar muy bien en este tiempito aquí en Miami. Qué sufrimiento tener que ver a Rafael Novoa en Talismán. Además, junto a Blanca Soto, Aaron Díaz, personaje que queremos muchísimo. ¿Qué expectativas tienes? ¿Estás emocionado? No, todas, todas las expectativas. Bueno, pues tener la oportunidad de trabajar aquí con gente totalmente ajena a lo que uno está acostumbrado. Pues tú trabajas en Colombia con mucho colombiano. Aquí ya te empiezas a relacionar con mexicanos, venezolanos. Entonces, es una mezcla de emociones, sensaciones, de acoplamiento también. Lo vas disfrutando muchísimo, vas encajando, vas entendiendo cómo trabajan. Y prácticamente el día a día va a ser algo nuevo, una experiencia nueva. Y todo lo vas recogiendo, lo vas guardando, lo que te sirve, se queda, lo que no, lo desechas. Y eso es lo que vas prácticamente estructurando. ¿Y ya estás adelantado? Estamos prácticamente arrancando. A grabar. A grabar. Y bueno, ya. O sea, queremos ya dedicarnos al 100%. Pero es una historia de amor, rosa, es tu personaje. Sí, es una historia, es una historia de... Ay, estamos viendo, ese es el look de tu personaje. No, eso es una foto en algún otro momento. Pero él es así, casi siempre. De hecho, ese no es, de hecho, ese no es, de hecho, ese no es. No, pero yo vi, mira, vi una foto tuya con poca ropa que, ay, Dios mío, ¿será que las tenemos por ahí? Ponela, 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 ¿qué de ahora? Si usted no se ha despertado, mire, solo para mujeres. No, apenas sin camisa. No, si apenas sin camisa. Pero te gusta mucho a ti la vida saludable, haces ejercicio. Sí. Eso no es de gratis. En realidad, pues, se lo recomiendo a todo el mundo y es más que todo por salud, no tanto por la... O sea, si eres, tienes una disciplina con diaria, con lo que te alimentas y con ejercitación, vas a obtener prácticamente un resultado, no tanto por el físico, sino por la propia salud y eso se lo recomiendo a todo el mundo. Se lo recomiendas a mis padres, o sea, caminen mucho. No, y si se va a poner así, yo se lo recomiendo también, mire, póngase a ser él. Mucha bandera santandereana, bandera paisa, bandera paisa, esa cosa, y comida santandereana. Y comida santandereana también. Eso es muy bueno, muy bueno. El aliaco que es bogotano, ¿sabes? Rafael, tú tienes una vida intensa. Bueno, los actores son como medio nómadas también porque andan moviéndose de un lado a otro donde los lleve el proyecto. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es el desafío más grande de estar una época en un país e ir a otro que quizá culturalmente es completamente distinto? Adoptarse porque siempre llega un momento cuando ya te instalas en algún lugar, te quedas cómodo. Ya todo te quiere parecer cómodo, hasta dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer. Por más complicado que puedas ser, lo sientes cómodo. Y tener que salir de esa comodidad a otro espacio donde tienes que otra vez empezar a mirar dónde queda todo, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que mover, hacia dónde tienes que ir. Todo ese proceso de acomodarse cuesta un trabajo, pero igual somos todos de costumbre y con el tiempo nos vamos a acoplar. No, estoy segura que te vas a acoplar y nosotros también a este nuevo talismán de Univision. No te puedo contar las cosas que me escribían ayer en Twitter de un fanático. Irrepetible. Lo que te puedo decir es que están muy contentas de tenerlo en casa. Bueno, si quiera, si quiera. Mira, ¿y cómo vamos a hacer con la novia? ¿Te la traes de Colombia? La novia sigue conmigo, la mujer sigue conmigo y ella, pues, o sea, si funcionamos como pareja, tenemos que estar como pareja. ¿Y eso de amor de lejos? No funciona, entonces, afortunadamente cuento con el apoyo de ella y nos movemos. Pues, ella está abierta a ubicarse y a establecerse donde tengamos que estar. Pero no, una mujer maravillosa y de verdad. ¿Se van a mantener juntitos? No, yo que ella ni lo suelto, no, ni a la esquina. Yo le diría también, bésame la boca. Con tu lágrima de risa. A mí me trajiste como si fuera una mini teca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!